Hola, bienvenido a Tarot Interactivo Luna Amor, mi nombre es Mónica, bienvenido querido Acuario a este tu horóscopo mensual del mes de enero. Vamos a ver qué nos quieren decir para ti las cartas, querido Acuario del mes de enero. Cuéntame cómo te fue en estas fiestas, cuéntame cómo la has pasado, cómo te has sentido. Y recuerda que esta lectura es generalizada, toma lo que es para ti y lo que no, suéltalo al universo para que otra persona reciba ese mensaje. Vamos a ver qué se te viene para ti Acuario en el mes de enero. Bueno, 5 de espadas. Puede que este momento la hayas pasado bastante mal, que tengas pensamientos negativos en este momento con alguna situación que te ha hecho sentirte bastante mal. Estás como muy agobiado en este momento, te sientes algo herido o lastimado y puede que en este momento estés pasando por una situación que sientas que todo se te está viniendo abajo. Sin embargo, esto recuerda que es un aprendizaje de vida, todo es pasajero y todo es temporal. Siempre tienes nuevas alternativas para salir adelante de situaciones donde sientas que otras personas te han dañado o lastimado con sus actitudes y con su forma de ser. Vamos a ver qué más te quiere decir para ti este mes de enero. Bueno, aquí también para ti, después de sentir que esta situación es agobiante, te viene una situación bastante benéfica para ti. Nos vienen mensajes de alguna persona que tú has estado esperando desde hace tiempo que contacte. Son mensajes de amor, como te das cuenta que hay una cartita con un corazoncito. Son mensajes que llegan para revitalizarte, para hacerte sentir pleno o plena de nuevo. Si tú estás esperando noticias en el amor, quiero decirte que este mes de enero para ti llegan mensajes muy positivos en el amor. Son situaciones que has estado expectante o que has estado esperando sobre esta persona especial en la cual tú tienes en mente. Yo lo que veo es el inicio de algo que está por llegar de una buena noticia, otra vez una buena situación para ti y sobre todo un nuevo comienzo en el amor. Vamos a ver qué quiere decir para ti, querido Acuario, en el mes de enero las cartas. Bueno, esta carta nos habla de que también te has sentido agobiado, que te has sentido intranquilo. Tiene mucha conexión con esta carta en la que tú también tus pensamientos te han hecho sentirte bastante destrozado, derrumbado. Puede que también estés pasándola mal con un tema que vienes arrastrando desde este 2023, que no te permite concentrarte, que no te permite fluir. Es algo por lo que yo estoy viendo que te ha estado quitando inclusive el sueño, querido Acuario. Pero recuerda que aquí dentro de esta negatividad siempre hay una luz divina que te está cuidando, protegiendo y que va a llegar con esa luz a invadirte otra vez de nuevas expectativas y nuevas esperanzas. No te agobies, no te frustres, puede que la energía de este 2023 te haya dejado bastante desencantado, que te haya dejado alguna marca negativa en cuanto a tus emociones. Pero yo lo que veo es que todo esto se va a terminar dentro de poco, así que no te agobies. Vamos a ver qué más nos quieren decir las cartas para ti, querido Acuario. Mira, esta tiene mucha conexión con esta carta que nos habla de mensajes de amor o de buenas señales que vas a tener dentro de poco en el terreno del amor. Vienen unas situaciones para ti súper favorecedoras, sobre todo con personas de las cuales has venido esperando. Tienes expectativas de que renazca también una relación que veo que ha estado estancada y que te ha hecho sufrir y que te ha hecho pasarla bastante mal. Como te digo, esta situación agobiante que te ha hecho pasarla mal, que te has hecho sentir o tener dudas al respecto, viene para ti con un cambio bastante prometedor y positivo. Es momento de empezar a creer otra vez en ti, de volver a confiar en las personas que nos aman, que nos cuidan, que nos respetan. Puede que también tengas la necesidad de recurrir a la familia que te ama y que te cuida para poder sentirte tranquilo. Recuerda que también hay personas o existen personas a nuestro alrededor que nos cuidan y que nos aman de manera desinteresada. Así que no te agobies, no te sientas intranquilo porque algo mejor siempre está por llegar. Vamos a ver qué más nos quieren decir las cartas para ti. Mira qué linda carta. Esta carta nos habla de familia, nos habla del núcleo de la familia. Yo lo que te puedo decir es que junto con esta carta y con esta carta que tenemos aquí, nos quiere decir que lo negativo que pudiste haber pasado en el 2023, lo dejes atrás. Quizá te sentiste bastante perturbado, te sentiste bastante agobiado con una relación en la cual la pudiste haber pasado bastante mal. Pero tú vas a conocer a alguien nuevo o viene otra situación a tu favor bastante amorosa, bastante comprometedora para ti que te va a ayudar a sentirte otra vez que está recuperando el amor. Este mes para ti es de una relación de pareja plena, de crecimiento y de ayuda. Es un vínculo amoroso y afectivo que llega para darte esa familia que tú has estado buscando desde hace tiempo. Te llena de expectativas positivas, te llena de nuevos avances para ti y también te va a dar esa parte de satisfacción plena que necesitas sentir. Mira la carta oculta es el sol. Esta carta que nos dice que todo está bien, que después de esta tempestad llega la calma y que estás a punto de volver a sentirte pleno o plena y que estás renaciendo en todos los sentidos. Disculpen los mavergantes de la cámara. Pero bueno, como te comentaba, esta carta nos trae esa iluminación, esa luz que tú has estado esperando y nos lleva de nuevo de la mano a la plenitud, a la alegría, a la felicidad, a la confianza, a esa posibilidad de volvernos a sentir plenamente renaciendo y satisfechos. Vamos a ver ahora los ángeles. ¿Qué nos quieren decir para ti, querido Acuario? Bueno, aquí ya tengo las cartas, vamos a barajear y vamos a ver qué nos quieren decir para ti. Te ha tocado 5 de Gabriel. Bueno, aquí nos dice que un reto a la medida de tus capacidades. Aléjate de los dramas ajenos, desarrolla la paciencia contigo mismo y con los demás. Esta carta es muy bonita porque nos quiere decir cómo están conectadas con esta carta y con esta carta que dejes atrás y pongas límite ante situaciones que te han quitado la posibilidad de dormir y descansar porque te sientes estresado y agobiado. Deja atrás toda esa parte negativa. Recuerda cómo dice esta carta. Es un reto a la medida de tus capacidades. Aléjate de los dramas ajenos y desarrolla la compasión o la paciencia contigo mismo y con los demás. Si te das cuenta, tienes esta bendición divina de los ángeles que van a estar detrás tuyo procurándote, amándote, cuidándote. Pide y se te concederá, como dice. Vamos a ver esta otra carta que te ha salido, que es 3 de Gabriel. Esta carta nos dice que la prosperidad nacida de una planificación acertada. Hora de dar el siguiente paso. Proyectos que salen como se esperaba. Así que enfócate también en trabajar para poder generar tus propios recursos, para poder generar tus propios ingresos. Como te das cuenta, también es un mes lleno de prosperidad y abundancia para ti. Planifica de forma acertada, como dice esta carta, la forma de generar esos ingresos que te van a traer una grata satisfacción. Y sobre todo, que te van a poder apoyar en todo lo que tú y los tuyos necesiten. Bueno, vamos a colocar aquí la cartita y vamos a ver qué otra carta nos va a salir para ti en el mes de enero. Cuéntame qué te está pareciendo esta tirada, si te gusta. Ahí cayó esta carta. Vamos a ver qué nos quiere decir. Te ha tocado 10 de Ariel, que nos dice que hay tanto por lo que hay que estar agradecido. Así es, gracias a Dios tenemos salud. Gracias a Dios tenemos donde comer, un lugar donde dormir. Así que éxito económico y la promesa de retirarse una vida familiar rica y gratificante. Este mes para ti está con todo, querido Acuario. Porque viene una situación económica a tu favor que te va a llenar de muy buenas gratificaciones y sobre todo de que tengas una paz en cuanto a no estarte preocupar, no por los recursos. Vamos a ver qué nos quiere decir esta última carta de este oráculo para ti. Te ha tocado el corazón cósmico. Que nos dice devoción, potencia, haz de tu vida una oración conmovedora, nos quiere decir esta carta. Que hay que tener esa evocación hacia lo sagrado. De tener esa mente en claro de que algo más hay allá que nos está cuidando, que nos está protegiendo de confiar en Dios, de tener esa devoción. De poder hacer nuestra vida llena de oración o llenarla de oración para que tengamos un movimiento pleno dentro de esta parte que se llama vida o dentro de este universo. Esta es para ti la tirada del mes de enero, querido Acuario. Espero que te haya gustado. Y cuéntame cómo te fue en estas felices fiestas y qué es lo que estás planeando para este 2024. Espero que te haya gustado. Mil bendiciones de los de amor. Recuerda suscribirte a mi canal activando la campanita de notificaciones. Y por favor regálame un like. Muchísimas gracias y deseo que este año que estás por comenzar esté lleno de bendiciones para ti y los tuyos. Namasté. Gracias. Gracias. Gracias.